El 21 de septiembre de 2020 convocan a los docentes de la zona 8, 9, 10 y 11 a la entrega de los cuadernillos didácticos a los respectivos centros escolares, sin haber un comunicado oficial por parte de la dirección comarcal de Minsa y menos de Meduca Panamá, que los avalara por su bioseguridad laboral. Les solicitaron que los docentes redactaran una nota de compromiso voluntaria para la movilización de guías didácticas, exponiendo su salud en cuanto al contagio del COVID-19, donde han cumplido una semana varado en la base de Rambala, sin hospedaje, sin alimentación y han sufrido gastos económicos. También ponemos en conocimiento que algunos docentes se han trasladado hacia la montaña por trocha para dirigirse al centro educativo arriesgando su vida por contagios, por ríos crecidos y serpientes venenosas. Al llegar al centro educativo se han encontrado en los dormitorios alimañas como las que podemos mencionar, ratones, cucarachas y serpientes venenosas. Todos estos nos llevan a la gran preocupación de los docentes y compañeros que se encuentran en los centros educativos de dichas zonas, que son áreas montañosas, la cual solicitamos y exigimos el traslado de retorno a la base de Rambala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.